¡Oigan todos! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan ya! ¿Qué pinta, señor? Eso. ¿Raíces? Ah, sí. ¿Por qué las pinta? ¿Cree que son bonitas? Ah, sí. ¿Y pintará lo que falta del árbol? No. ¿Solo eso? Sí. En la escuela nos piden que dibujemos flores o también hojas. También les ponemos color, pero con lápices. Un día yo pinté un caracol y se parecía mucho a un caracol. Parecen serpientes. O anguilas. Sí, es cierto. O gusanos. Grandes gusanos, sí, eso parece. Ah, no lo toques. El hecho es que hoy algunos pintores pintan cosas extrañas. Hubo un tiempo en el que la gente sabía cómo pintar, pero este tiempo terminó. Ahora cualquiera puede llamarse artista. ¡Puedo pintar raíces! ¡Váyanse de aquí! ¡Que se vayan de aquí! ¡Váyanos! ¡Lárguense, lárguense! ¡Váyanse de aquí! ¡No se ven en paz! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Corran, niños! ¡Corran, corran! ¡Lárguense! ¡Ya lárguense! ¡Ya lárguense! ¡Ya lárguense! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Espera! ¡Te tengo! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes! ¡Que me sueltes! ¡Tengan en paz! ¡Y tú, métete a la casa! ¡Déjenlo en paz! ¡Que me sueltes! ¡Que me sueltes! ¡Gracias! ¡Que me sueltes! ¡No! ¡Porque, piñés! ¡No! ¡Mira, piñés! Teo, Teo, ven aquí. Me dijeron qué pasó, por favor, dime cómo te sientes. Me siento tan bien a tu lado, tan bien que quisiera morir así. Cuando éramos niños solía meterme a la cama contigo, ¿recuerdas? Sí, así es. Cuando hacía frío. ¿Cuánto tiempo te quedarás? Solo hoy, lo siento. Debo volver a París. Tengo muchas cosas que hacer. Y me dijeron que estabas en un hospital y tomé el primer tren. No te puedes quedar más tiempo. Por aquí. Lo siento, no puedo. Me tomó un día y una noche llegar aquí. Y ya soy un hombre casado. Sí, ya lo sé. Estoy muy feliz por yo y por ti. ¿Por qué te trajeron aquí? No tengo idea, Teo. Te lo juro. Debe haber una razón. De cuando en cuando siento que pierdo la cabeza. Sí, siento que la mente se me escapa. En serio, se me escapa. ¿A qué te refieres? Dicen que grito en las calles, que lloro, que me pongo pintura negra en la cara para espantar a los niños. Pero no recuerdo nada de eso. Nada, excepto la obscuridad y la ansiedad. Y me mandaron para acá con la gente que está demente. ¿Estás bebiendo mucho? Debo decírtelo, pero no le digas a los doctores. Teo, a veces tengo visiones. ¿Qué es lo que ves? Es difícil decirlo. ¿Fantasmas? No lo sé. Flores a veces y también ángeles y humanos. Es confuso. A veces me hablan. ¿Qué te dicen? No les entiendo, pero me da miedo. No siempre son buenos. Hablaré con los doctores y veré qué podemos hacer. Cuando eso me pasa, no sé de lo que soy capaz. Tal vez podría matar o lanzarme de un abismo. No. 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 No, no. 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 he estado en comunicación con mi hermano Vincent y él está esperando con ansia su llegada a Arles, la cual sé que fue pospuesta por razones financieras. Estoy listo y comprometido a enviarle 250 francos mensuales a cambio de una pintura suya y su discreción. A Vincent le ayudará bastante verlo lo más pronto posible. Un fraternal saludo. Con gratitud, Theo Van Gogh. Ede, espero su respuesta y espero ver sus últimas obras. De todas las miserias que afligen a la humanidad, la que más me molesta es la falta de dinero. Pero no esta noche. Otra ronda, madame. ¿Gaby? Otra ronda. A veces me siento como un pordiosero. Pero hoy no. Me da gusto verte, Vincent, con este gran grupo. Me da gusto verte, Paul. Pero en realidad nadie me quiere aquí, excepto madame y messie y no. A veces pasan días que no hablo con nadie. Esperé este momento. pero eres muy indeciso. Me alegra que te hayas decidido. ¿Tu hermano aún te envía dinero? 250 francos al mes. No es tanto. Hace lo que puede. Dime, ¿hiciste un trato con él? Él paga mis gastos aquí y yo le envío un lienzo al mes. ¿Y estás contento con eso? Está bien. Es aceptable. Tienes una cara hermosa. ¿Quisieras venir a la casa amarilla y posar para mí? Tal vez. Tomaré eso como un sí. ¿Por qué siempre pintas a la naturaleza? Me siento perdido si no tengo algo que ver. Necesito ver algo. Hay mucho que ver.